Ahí está, buenas muchachos, acá estamos con el Agustín, en la canchita de travesaña Bueno, la idea era pegarle a travesaña Toma, ¿la tenés? Está ahí, amigo, boludo ¿En serio? Está ahí, boludo Vale, estamos No, ya está, amigo Ahí estamos Dale, dale Uhhh, a nada muchachos, bien, 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 bien Bien, bien Creo que pegó en todos menos el travesaño Ah Ya